Música Baila el sol Del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol Con peracho y sarape de teador Que en las noches se viste de charrón Y se pone a cantar de al amor Negra linda, negra del alma Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso Dale caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente Se le quita a los pendejos Arricónamela para arriba Arricónamela para abajo Arribuéndamela para arriba, arribuéndamela para abajo Arribuéndamela vida mía, arribuéndamela así pa' abajo Arribuéndamela vida mía, arribuéndamela así pa' abajo Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito Porque de ahí es Monterrey De los barrios el más querido por ser el marrinero Sí señor, barrio donde nací En el cerro de la silla se divisa el panorama cuando empieza a anochecer Mi tierra linda y sultana y que lleva por nombre sí señor Ciudad de Monterrey Nací en los algodones bajo tu labrasador Mis manos se encallecieron y me bañé de flor Yo soy puro cachanía, orgulloso y cumplidor El cerro del centinela, altivo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Desde mi tierra natal Yo soy puro cachanía, lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón Norteño de corazón Paseando No me engañas Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Tengo de tierras lejanas No más ¡Por tiish preguntando! Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Porque me la están negando Díganle que ando en Zagallo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Muere el sol en los mundos Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Cierren las puertas señores A la feria de San Marcos El merito aguas calientes Van llegando los valientes Con su gallo copetón Y lo traen bajo del brazo Al solar de la partida Pa' jugarse hasta la vida Con la fe en un espolón Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas No es una que andes sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Quiere me siga la tambora Quiere me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como le pico Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Música Querétaro soy señores Y le atoro las manganas Querétaro soy señores Y le atoro las manganas Entro a todos los amores Porque siempre me dan ganas Y tengo pa' los traidores El cerro de las campanadas Ay, ay, ay Mi querétaro lindo Te llevo en el corazón Le voy cantando a mi cielo Mi cielo querido rayito de sol Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Y otra cosita Y arriba, y arriba Allá arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Mam, 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 mam Mam, 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 mam Mam, mam, mam Mam, mam, mam Mam, mam, mam Ey, familia Danzón dedicado Camino No soy capitán Yo no soy capitán No soy capitán Habla Mira, yo no soy capitán Y otra cosita De semana Yo no soy capitán Ma Yo no soy capitán Puppy Señor La paz muerto de ilusión El vaso de luz y amor Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Música Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo Música No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredad No pases Porque me muero Yo soy de San Luis Potosí Es mi barrio San Miguelito Y del centro de México soy Soy por Dios corazón solito Yo soy de San Luis Potosí El nopal dibujo enterito Donde el águila paró Y su estampa dibujó En el lien su tricolor Tampico hermoso Puerto tropical Tú eres la dicha De todo mi país Y por doquiera De ti me he de acordar Por tu tesoro Al pobre hacer feliz Son tus campiñas Petroleras Un primordial De obreros Hay Encuentra protección Con las riquezas Que tienes enrededor Eres orgullo De toda la nación Tampico hermoso Música 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 ¡Gracias! Camino Real de Colima Machuca, la bella y rosa de mi tierra es capital De la que vivo orgulloso por su rico mineral Pa' mujeres tulancingo, lo mismo en Sacualipal Hay unas coloraditas que hasta calentura dan Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto a Hidalgo, que tiene cosas bonitas Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del Pará Y escuchen esto y corrido Y al entre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, linda vestida de sol Brava como un leonera, dulce como esta canción Que bonito es Chihuahua Que linda es mi tierra Nayarit Que linda es Tepic su capital Que lindo es el puerto de San Blas Acogedor para vivir y amar Que linda es su hermosa compostela Sin olvidar a Valle de Banderas Irse a pasear a playa Guayabiguitos Y disfrutar a orillas del Palmar Que lindo es Tepic y todo Nayarit Que lindo es mi Santiago lugar donde nací Que me dicen de Ixlan a Caponeta y Ruiz De cual a la orgullosa donde viví feliz Yo soy de la tierra de los alacranes Yo soy de Durango, palabra de honor En donde los hombres son hombres formales Y son sus mujeres puro corazón Durango, Durango, mi tierra querida Allada y tranquila, ciudad colonial Yo por defender te daría hasta la vida Y por donde vaya a tener recordar Desde Coahuila he venido Porque así lo prometí Para cantar un corrido Que compuse el Mapimí Es Coahuila de mi patria La más hermosa región Donde las flores se peinan Con hilitos de algodón En cuatro ciénegas hay muchas uvas En la laguna mucho algodón En piedras negras deje guardada La única dueña de mi corazón En cuatro ciénegas hay muchas uvas En la laguna mucho algodón En piedras negras deje guardada La única dueña de mi corazón En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojas negros De veras encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmí entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojasos Le canto a su lindo estado Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén Onde está aтивas Que Tabasco Que Tabasco Es pedirme Que Tabasco Que Tabasco Un質 Clock Y que Tabasco Que Tabasco Que Tabasco Que Tabasco Que Tabasco A las justificaciones Que Tabasco Que Tabasco Como nido de palomas en el verde lo merío Se acorruca mi Tlaxcala tierra donde yo he nacido Tlaxcaldeca por herencia es mi antiguo señorío Como herencia fue la ciencia del maíz y su cultivo Que chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla Que chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla Ay Jalisco no te rajes Me sale del alma gritar con calor Abrirlo del pecho pa echar este grito Que lindo es Jalisco Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Para el bosque y no llores